Hola amigos, bienvenidos a Motocity Guadalajara. El día de hoy te quiero presentar nuestra línea de ropa Immortale. Como te decía, nuestra marca Immortale cuenta con diferentes segmentos. Por ejemplo, te ofrece una línea urbana, línea doble propósito y también deportiva. Esta es una de las chamarras de Immortale. Esta es la línea Urban, que cuenta con térmico por dentro, ventilaciones en el exterior, protección de codos, hombros y espalda. Para la ciudad es una muy buena opción porque es una chamarra muy ligera y práctica. Pero si lo tuyo es más el doble propósito, contamos con otro tipo de chamarras con materiales resistentes a la abrasión a altas velocidades, que igual incluyen protecciones codos, hombros y espalda. Por dentro también tiene térmico y por fuera es resistente al agua. La marca Immortale también cuenta con línea deportiva, donde se manejan los monopieles, que traen joroba, protecciones en codos, hombros y espalda. Son totalmente de piel y muy ligeros. Así que ya lo sabes amigo, si estás buscando una chamarra que se adecue a tus necesidades, ven a visitarnos a Motocity Guadalajara o visita nuestra tienda en línea motocity.mx y sigue nuestras redes sociales motocity-gdl en Instagram. También tenemos Facebook, Motocity Guadalajara. Πo zarazte. Te peedo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.